Subtitulado por Jnkoi ¡Qué guau! que pasa? venga pega los saltos, venga, que no haya ningun, que es un vicio mira, el Pon新viario de este importante es el canal de un solve a Göran y ya no peo al ser, por qué tanto, les envías de un punto ¿se quiere comunicarse? y, quién, sinmeng ¡Muy bien! ¡Julian! ¡Sí! ¡Están aquí! ¿Qué? ¡Es la Wendy!